Seguimos en agritotal.com, hoy nos visita Manuel Font, responsable del programa Líderes de CREA. Manuel, contame un poco cómo es el programa, hace cuánto lo están haciendo y cuáles son los objetivos que están buscando. Cómo no. Buenas tardes primero y gracias por la invitación. El proyecto Líderes es un proyecto que empezó con un programa en Buenos Aires en el año 2005, se lanzó en el 2004 en un congreso nacional CREA en Mar del Plata y en el 2005 empezamos con el primer programa en Buenos Aires. Los primeros años fue un programa en Buenos Aires de 18 meses, más o menos con la esencia que tenemos hoy. Una capacitación de excelencia orientada al desarrollo de las comunidades y con los participantes trabajando sobre proyectos personales o de organizaciones en la idea de aportar al desarrollo de sus comunidades. Con el paso del tiempo fuimos creciendo en participantes y en acciones, entonces empezamos a hacer programas en Trenquelauken, por ejemplo, en Tucumán, en Salta, lo hicimos tres veces, en Bahía Blanca. Después empezamos con otras acciones con chicos de escuelas secundarias, digamos, diferentes acciones de un proyecto. Pasamos ocho años y este año decidimos darle una vuelta de tuerca al programa en Buenos Aires para atacar una temática que creemos que es un poco lo que viene, en realidad lo que ya está dándose en el sector en Argentina y en general en el sector empresario, te diría, que es la idea de sustentabilidad. La idea de sustentabilidad de tres patas, ambiental, económica y social, nosotros atacamos la sustentabilidad social. En ese sentido armamos un programa más corto dirigido a empresarios, obviamente estamos más cerca del empresario agropecuario, pero todos están invitados, digamos, líderes sociales, ya sea políticos o de organizaciones de la sociedad civil, en general viene gente de los pueblos, concejales y demás, y personas que tengan intención de trabajar en temas de liderazgo comunitario, desde una visión, como te decía, de la sustentabilidad. En ese sentido, por ejemplo, vamos a empezar la próxima semana, el 29 y 30 de mayo, con un módulo de sustentabilidad que lo va a dar Luis Sula, que es el director ejecutivo del IARSE, que es el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria. Vamos a tener otro módulo de desarrollo local con Fabio Ketglas, que es un poco el referente del desarrollo local en la Argentina. Un módulo de comunicación con comunicadores especialistas en el tema. Un módulo de educación para el desarrollo con Paula Molinari y Luis Bedoya, que hoy es coordinador ejecutivo de la Fundación Integral. Digamos, tratamos de buscar herramientas que le sirvan a aquellos que tienen una visión de sustentabilidad, ya sea desde lo empresario o desde la participación social, para generar un ámbito de discusión de esta temática. Y que al mismo tiempo puedan nutrirse de estas herramientas, como te decía, para poder trabajar en sus comunidades. Y lo que tiene que ver con el público, ¿es abierto a todo público? ¿Todo no tiene que tener ningún tipo de formación? No, hay que tener ganas. Hay que tener ganas de trabajar por la comunidad, de aportar al desarrollo de la comunidad o un proyecto que quieras llevar adelante. Y en ese sentido nosotros trabajamos mucho con la metodología CREA, va a haber una ronda de presentación de proyectos con metodología CREA, básicamente sosteniéndonos en la empatía, en la idea de ponerse en el lugar del otro, de escucharlo y de poder aconsejarlo en base a esa escucha activa. Entonces es abierto, digamos, todo el que tenga ganas va y que sume al grupo, de alguna manera, una de las cuestiones que más nos han servido como proyecto a lo largo de este tiempo y que hemos tratado de mantener en la esencia del programa Líderes y de todos los programas que hemos hecho en todos lados, es el ámbito, un poco la química que hay en el grupo, que se genere un ámbito de discusión, que los talleres sean disparadores para discutir los temas, que haya un catedrático hablando, digamos, más allá de que son modelos que pueden servir o no en determinadas circunstancias. Esto es un ámbito muy de taller y de participación continua en la discusión. Bueno, la verdad, muy interesante, muy claro, así que muchas gracias. Gracias a ustedes.